...y 4.545, sancionada por el Congreso el pasado mes de febrero, que promueve la oferta de una mayor cantidad de marcas en los supermercados. Además, esta reglamentación posibilitará que las pymes, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar, tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas. Los principales cambios en los supermercados que se podrá notar a partir del día de hoy son Los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola. Debe haber 5 marcas diferentes como mínimo. El 25% de los productos deben ser de pymes, cooperativas o mutuales. 5% de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena, o también de la economía popular. Además, los consumidores van a tener la oportunidad de comparar precios, ya que la mercadería tiene que estar ubicada, según la nueva reglamentación, en lugares estratégicos para el beneficio del consumidor. Los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web, si ingresa por allí. En la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja, donde se cobra, el 50% del espacio estará ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y mutuales. Los artículos pymes estarán exhibidos con la leyenda Compre mi pyme, destacado en las góndolas, según establece el artículo 10 de la ley, para productos nacionales de micro y pequeñas empresas, agricultura familiar, campesina, cooperativas y mutuales. La Secretaría de Comercio Interior será la autoridad de aplicación de la ley y determina un plazo máximo de 90 días. Se elaboran las resoluciones complementarias. En ese sentido, deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo a los diversos formatos de espacios de ventas. La Secretaría de Comercio Interior